Bueno, pues muchas gracias amigos, no se pueden perder la oportunidad de visitar este lugar Y muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias a todos los actores La verdad está increíble, nos seguimos viendo Listo, 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 un susto al final Poco un calor y a mi, eh, vale Llévensela Adiós Vengan a visitarnos, para que la pasen muy mal A la A la Gracias. 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 Bueno, pues, muchas gracias, amigos. No se pueden perder la oportunidad de visitar este lugar. Y, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a todos los actores. La verdad es que está increíble Seguimos viendo Listo Listo Justo al final Llévensela Adiós Véganla a visitarnos Para que la pasen Muy mal